¡Hola a todo el mundo! Estamos en un nuevo vídeo de Rush Royale para PC Y para el día de hoy os lo dije ayer JCJ, me frustré mucho en cooperativo, no me salían buenos compañeros Además el mazo no estaba funcionando como me gustaba A ver si conseguimos mejores cartas y como lo voy a intentar Bueno, pues jugando JCJ ganaremos, perderemos El mazo que he elegido es uno de los que tenía ya preparados A ver que tal funciona y si no vamos haciéndole cambios Ponemos esto por aquí, quitamos aquello por allá Y pueden salir cosas interesantes Entonces Este mazo es un mazo de dos cartas de PS Dos cartas de apoyo y una carta de mana Yo los llamo así Y aparte tribunal el boss, así que intentar Sacar las menos cartas posibles Para mantenerlos, voy a ver si así podemos mantenernos Subimos el nivel del vampiro Para que me saque más cartitas vampiro O sea, me coja más mana vampiro Venga, un vampiro más, por sí, solo uno Un vampirito, yo dejo un paz Venga ya Que no, que no Bueno, pues me vas a obligar a ganarle Voy a fusionar unos boreas A ver si nada más boreas Y unos cazadores Vale, vampiro, por fin Ahora ya sí Ahora ya sí Ahora subimos vampiro Tenemos todavía minuto 20 para conseguir mana Yo suelo muchas veces apurar Cuando me veo así que no me salen bien las cosas Apuro hasta el minuto Entonces, ahora cuando lleguemos a 400 Sí que me va a dar para Para subir el mana Ahí está Ya la cuestión es mantenernos este minuto A ver si el amigo player 45 mil millones O 45 millones O 45 lo que sea Me da algo de cancha Pero yo veo que no Me va a tocar empezar a sacar cartas Si no quería Venga, subimos y subimos A ver si así Me mantengo Bueno, nos mantenemos de aquella manera De aquella manera nos vamos manteniendo Sí, pero medio satisfecho Si aguantamos así los 45 segundos Que nos quedan bien Porque luego sacamos de golpe un montón de cartas Y este va a flipar en coloriches En plan de Pero ¿y este qué hace sacando cartas? Como si no hubiese un mañana Pulsiona ¿Para qué quieres tanta helada? Eso Y ahora está el dos Es que Era nada Está fuertísima él A lo mejor él es el que no aguanta estos 30 segundos Yo creo que sí Yo creo que los va a aguantar Pero al lado mejor La cuestión es que yo voy a poder luego sacar Muchísimas cartas Y él no Mira, más 4, más 4, más 4 ¿Habéis visto los 4 aquí? Esto es por el toque eléctrico Puede ser Que como va así como en cadena Pues no sabría deciros Esto Quiero colgar una llamada de teléfono Dame un segundo Es que se viene vos Y tengo que contestar esta llamada A ver Que sacamos ahora un montón de cartas Vais a ver lo que hago Y este está flipando en coloriches Ya está, ya está Era mi señora madre ¿Cómo no voy a contestar el teléfono A mi señora madre? Por el amor de Dios Que soy un buen hijo Creo Venga, vamos a seguir secando cartas Porque esto lo he hecho en silencio Se deja en silencio Unos segunditis Unos segunditis Vale, fusionamos esta helada Vale, boreas con más nivel Está fuertísima el colega O sea, está fuertísima Y todavía no lo sabe No va a durarme No va a durarme Vale, se desconectó Esto, mira, se desconecta Vale, pero es porque va a perder Ya lo sabía el que iba a perder Fijaros el daño que ha hecho Amoladora, eh Me encanta Pues tenemos una amoladora Al lado de vampiros Uy, al lado de vampiros Al lado de boreas y demás Y así es como se gana Y si yo ahora me viese la publicidad Que podemos verla Nos da 10 polvos Con cada 1000 polvos Puedo conseguir una carta legendaria Y mira, puedo ganarme una épica Por ta, ta, ta Venga, vamos a mirar el anuncio No voy a editar el vídeo Así que el anuncio No sé lo que durará Pasarlo vosotros Porque vais a poder pasarlo Va que yo tengo que estar aquí Eso sí El sonido sí que se lo quito Tengo que estar aquí el minuto Aunque hay a veces Que anuncian juegos muy interesantes Que no se parecen en nada A lo que veis aquí La mayoría de las veces No se parecen en nada A lo que veis aquí Pero es que es la única manera Muchas veces De conseguir cartas épicas Y legendarias O más nivel en estas cartas Ahí está Mirad, un cofre Pum Ya tenemos 10 polvicos El or me da igual Pero tenemos a vampiro como épica Amoladora y envenenador Nos pueden tocar otras épicas Distintas y hacer mejores mazos Así que voy a empezar a tragarme La publicidad Que lo sepáis Ya veis que dura unos segundos Vosotros saltarla en Youtube Que os cuesta nada Saltarla en Youtube O verla conmigo Porque yo el rato de publicidad Os sigo hablando Venga, otra partida JCJ Venga, a ver Dos ganadas y una partida Como otras veces No, las tres ganadas ¿Verdad? Player 62 millones Te voy a dar detrás de las orejas Locura el boss ¿Vale? Venga, sacarme cartitis Cartitis Aunque tenía un mazo hecho Para esta semana Que estábamos con la bendición De sacar mucho mana Pero bueno No es lo que más me interesa Hay que subir vampiro ya Con lo que tenemos Para hacer DPS temporalmente Me vale Vampiro Va a generar mucho mana Mucho mana Mucho mana Mucho mana Let's go mana Incluso Parece que va bastante bien No lo subiré a 4 Lo subiré a 5 A ver si puedo Porque el otro parece Que todavía no hace bastante daño Como para tenerle miedo 12 de momento Vamos a subirla a 4 A ver, 400 Y ahora Para subirla mejor a 5 Son 700 A ver si nos deja vivir un poquillo Y llegamos a los 700 Porque es más 10 Más 10 Más 10 Más 10 Aunque no tenía que haber subido estos Me ha salido por instinto En plan de Súbelos A veces ocurren estas cosas Improvisas Estás improvisando realmente Y dices Voy a hacer esto así A ver Por ejemplo A moladora Sería interesante subirla Bueno 700 700 700 Pero para que saco una carta Si quería subir esta Ahora, ahora Vale Más 10 Más 10 Más 10 Ya veréis Más 10 Más 10 Más 10 Ahora sí Cero miedo a locura Ahora vamos a sacar cartas Y una Y otra Y una Y otra El player 62 millones Se va a volver a Rusia Con la cola entre las piernas Estamos Es que la moladora aquí no Aquí está muy bien Pero aquí no Ahí no Porque además con un vampiro al lado Ahí está bien Pues esta moladora habría que Déjame hacer así Déjame hacer así Buah Demasios vampiros Mucho más 10 Pero demasiado vampiro en mesa Y dale con salir la moladora aquí abajo Pero que te has creído señor juego Esto aquí Hay que subir Que hagan daño Que hagan daño Nos quedan 15 segundos Sube esto Y fusionamos ya vampiros Más amoladoras no Por favor Eso es Un cazador con bien de nivel Uh Lo que le está costando al player 62 millones Salir adelante Le está costando lo suyo Vale Tenemos bien de boreas Más amoladoras Las voy a dejar de momento A ver que ocurre Tirarán locura la primera O Me moverán las cartas locuras Me las mueve Me las mueve No pero por muy poquito Por medio segundo A ver a él A ver a él Que ahora locura Le cambiará todo casi seguro ¿No? También se ha librado Uy También se ha librado O si se la ha cambiado No lo he mirado Estaba mirando yo mis cartas Como es lógico Primera helada en mesa otra vez Fusionamos amoladoras Tenemos bastantes cazadores Habría que fusionar cazadores Habría que fusionar boreas Vuelve otra vez locura Como vos Ojo Ahí dale con amoladora Más nivel No hay veces que le da el punto al juego Y Y más helada Pues mira Helada no me hace falta Porque hacemos bien de DPS Así que Ahora hacemos más Con esta borea Con este nivel Subamos amoladora por ahí Y seguimos fusionando Y sacando Fusionando y sacando De eso va el tema Fusiona y saca Fusiona y saca Vale Boreas para fusionar No tenemos Así que Yo creo que voy a tirar ya de vampiros O a más boreas tú Cazador Sí hay adelante Vale Cazador con más nivel Está fuerísima el amigo 62 millones Está fuerísima Adiós 62 millones Mucho gusto Oye Se desconectó Hoy se desconectan Título para el vídeo Hoy se desconectan Venga A por el tercero Vamos a por el tercero Continuamos Mira Ahora no me da opción de publicidad Recogemos este oro Todo rico Vámonos Que no voy a pagar Que no No tengo ganas de pagar No tengo ganas ni dinero Las dos cosas Vale, 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 vale Recoger Vamos a mirar un anuncio 100 de oro más Bienvenidos Bienvenidos a ese oro Tercera partida 3 de 3 tienen que ser Vamos a cruzar los dedos por mí 3 de 3 partidas ganadas No consiento menos Como un profesor No consiento Anda, no va por culo A ver Fusionamos Que no me gusta ahí Vale Ahora vampiritos Eso, mis vampiritos Otro vampirito 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 Vampiro No Nada, pero no me da vampiro Quiero un vampiro Quiero un vampiro Dame el vampiro No Fusiono helada Ya ni fusionando Fusiono boreas Vale, ese vampiro Ya era hora Bien 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 Que quiero mi mana Mi mana Esta no es mala carta Para hacer daño así en suelo No es mala carta O en mi parecer En mi opinión No es mala carta No me digusta Porque fijaros Llegan aquí Y tal como llegan aquí Ya están muertas Pero bueno Nosotros hacemos bien de daño también Nosotros con boreas Y cazador Hacemos bien de daño Entonces ahora Lo que hemos hecho antes Mejoramos al Al vampiro Esta vez lo voy a mejorar Un poquito menos Lo voy a mejorar hasta el 5 Por sacar alguna carta más Por sacar alguna carta más A ver si sale algún otro vampirito Con suerte Y eso es Y ahora sí que lo Voy a ahorrar los 700 Para subirlo Ahora sí Que sea más 10 Más 10 Más 10 Tenemos todo un minuto Ahora Venga 700 Lo que le está costando subir Ahí lo tenemos Más 10 Tenemos 40 segundos Para farm a hermana Aunque él no tiene Tampoco mal mazo Va a ser interesante La partida de hoy Con player 63 millones Va a ser interesante La partida Vale Bien Vamos Una helada Nos la utilizamos un poco A helada Me estoy dando cuenta Vamos a subir esto Vamos a subir esto Vamos a subir esto Vamos 100 100 100 100 100 Ahí Y cazador Es el que más cerca Está de amoladora ¿No? Sí Vamos a subir a cazador Entonces mejor Hay más cazador en mesa Que boreas Están ahí Si me llega Pero son 2 segundos Digo si me llega Suba boreas Pero no me va a llegar No me va a llegar Mira 188 Va a llegar a los 200 Pero bueno Demente no va No le vamos a dar tiempo No, no, no Sí, sí Jodió boreas al final La madre que me parió Al final pudo Cago en la leche Pero bueno Ahora va a ser farmeo de maná Más maná Más maná Vale Fusionamos vampiros Por aquí arriba Por ejemplo Un boreas Por aquí arriba Por ejemplo Bien, más maná Cazador aquí adelante Con una helada Eso ya no me gusta tanto Aquí Otra helada No, más vampiros Eh Pum, 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 pum Ay, que fusiono yo Ahora Vampiros Y ahora Nada Amolador Me da igual O sea, estamos haciendo daño Por un tubo En el fondo me da casi igual Hasta lo que fusiono Porque en todo Mira Es que vamos haciendo daño Uy, vampiro de más nivel Helada Ya no había ninguna otra Ya la fusioné Vale Fusionamos heladas Otra vez amoladora Ojo que se me viene a ramir el daño Mirad, mirad, mirad Mirad lo que me ha cambiado Un regalito Para mi cara Para mi cara Pues a lo mejor la tercera Acordaos que le dije Dos de tres Pues al final Vale Voy a fusionar estas dos amoladoras De aquí Más boreas Bien Mete más helada funcional Que lo ralentice Que aguante yo estos 30 segundos Amolador aquí Haciendo que los otros Hagan más daño Y hay que sacar carta Boreas Fusionamos boreas Vampiro Fusionamos el vampiro Amolador también Con más nivel aquí Helada Vale, más cazador Hostia Esta me está costando Me está gustando mucho Cuando se me ponen así Más complicadas Me gustan Pero al final ¿Quién ganó? ¿Quién ganó? El señor cabezón 2.222 copas Es que es perfecto Para dejarlo como queda así Mira, 800 de daño Amolador, eh Vale Que el daño No lo hace directamente Amolador Es el daño Que consiguen Las cartas adyacentes Amolador El daño que hacen Esas cartas adyacentes Amolador Pero se lo cuentan Amolador Porque ese daño Lo han hecho Por Amolador Yo me quedo ahí Un este En plan de ¿Y esto? ¿Y Sirena? Esto es nuevo Esto yo no había visto Lo de Sirena Que ya estamos A punto de arena 9, eh A puntito, a puntito De arena 9 Pero muy, muy a puntito Mirad Muy, muy a puntito ¿Alguna misión que recoger? No Ya hemos hecho bastante hoy Creo Pues nada más El vídeo de hoy Lo dejamos por aquí Yo espero que os haya gustado mucho Y si es así Ya sabéis Manitas arriba Que se agradecen un montón Dejadme lo que queréis En los comentarios Y ya sabéis En Señor Cabezón Games Todas las tardes Hora Española 3 de la tarde Rus Royal para PC Chaito 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 Chaito